Tú estás con él Bravísimo presente en los Hit Latin Music Awards Allí estuvimos más cerca de los nuestros Y lo mejor es que hubo tiempo de conocer sus nuevos proyectos Fue una noche loca la de allí Él no ha tenido una noche loca Y si es con pasabordo, mucho mejor Bravísimo Y fue una noche loca la de allí Eh, 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 eh Fue una noche loca la de allí Eh, 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 eh Bravísimo Y la besé, y la besé, y la besé Hablemos de esta noche loca Le dieron un giro, quisieron experimentar con nuevos sonidos Y esto funcionó muy bien Así es Moni, verdad que estamos muy felices Porque seguimos evolucionando Son ocho años de carrera Y esta canción noche loca, como tú dices Nos saca un poco del confort Y hace que nosotros seamos y sonemos un poco más universal ¿Qué están cocinando por ahí? ¿Qué colaboraciones vienen? Felices, mira, si la quieren bailar ya en las discotecas Está noche loca versión salsa Se viene el remix también Eh, featuring Valentino Eh, la versión más reggaeton de la canción Y nuestro tercer disco Que estará saliendo para el mes de agosto, octubre Más o menos Se va a llamar Conectados Así que prepárense porque se viene el tercer disco Y mucho más, mucho más Pasa a bordo Recuerden que sus fines de semana son, muchachos ¡Bravísimo! ¿Qué vives trabajando ahora, Pipe? ¿Qué está pendiente por ahí? Bueno, mira, no, mira Estoy muy contento porque estoy con el nuevo sencillo Que ya ustedes conocen Se llama Dueño de Ti Una canción para dedicar a la novia, a la esposa A la mujer que uno está conquistando A la chica que uno está pretendiendo Es una canción muy romántica, muy bella Que créanme, caballeros Que es la canción que ustedes tienen que dedicar Eh, y por otro lado Muy contento con todo lo que se viene Ya firmé mi management para Estados Unidos y México Ya comenzó toda mi maquinaria Realmente a trabajar en pro de mi carrera musical Quedamos nominados a los premios Juventud en Miami Estamos ahorita mismo agendando la apertura de uno de los shows de la banda MS en Los Ángeles Que es una de las bandas más representativas de la música regional mexicana Y pues eso me tiene contentísimo Caramba, bueno, regálanos un pedacito de la canción que está sonando ahora Que además es, nos llega al corazón Hay un pedazo, Mónica, que les encanta a ustedes Y es el pedazo que dice Soy tu esclavo, soy tu mandadero, soy tu amante, soy tu fiel amigo Soy lo que a ti se te antoje, pero no me dejes Jamás soy el perro que sigue tus pasos El mendigo que con solo un beso se convierte en mucho más que eso Solo por ser el dueño de ti Tus fines de semana son Con bravísimo, ay, ay, ay Es venezolano, pero radicado hace muchos años en Colombia Y con una carrera que vienes haciendo a pulso, con pasos seguros Esto no es fácil, pero ahí vamos Sí, no, como dice J Balvin, ahí vamos Bueno, la canción Aventura, para mi sorpresa estuvo muchísimo tiempo número uno en Colombia En YouTube la canción llegó a 10 millones de visitas, gustó muchísimo Tanto así que llegó a nuestros oídos mediante los productores que a Maluma le gustaba la canción Nosotros como viviendo esa posibilidad dijimos Bueno, si te gusta la canción hermano, hagamos el remix ¿Vamos a hacerla? Vamos a hacer el remix ¿Esto suena? Eso dice ¿Más colaboraciones vienen en camino? ¿Más proyectos? Claro que sí, estoy haciendo una canción que la hace hace poco, el reggae Así que espérenos muy pronto en mi canal de YouTube que es Tomás de la Team Boy También nos encontramos con Carval, ex integrante de Cantores de Chipoco Quien por estos días se destaca en la escena musical Y este nuevo sencillo que se llama Embolatado Así es, Embolatado es una nueva canción que estamos sacando Que ha empezado a meterse en el corazón de los colombianos En el corazón de los colombianos Y ahora empezamos a abrir fronteras muy contentos con este proyecto Cumbia Style Donde en verdad sentimos nuestra cumbia colombiana Y se la hacemos llegar al mundo entero Con esta canción que es Embolatado Tengo el corazón embolatado Perdido y loco de ti enamorado No sabes si te amo o si todo ha cambiado Y es por eso que Embolatado Tengo el corazón embolatado ¿El video se hizo donde? El video fue hecho en la ciudad de Medellín Fue algo muy chévere Porque fue con una bicicleta muy particular Es una bicicleta Una persona que hace diseños particulares de bicicletas en Medellín Como tipo Harley Y la bicicleta es muy sollada Cuando hicimos el video lo disfrutamos bastante Porque la gente empezaba a bailar con la cumbia Se movía con la canción Y a la vez iba como Uy que bacana la bicicleta Y bueno, esa era la idea Pues desde aquí, desde la movida de Mónica Le damos un bravísimo A Carval ¡Bien! Tranquilo ¡Bien!